Cuando al turismo le va bien, a España le va mejor. Aunque para este gobierno sea un sector de bajo valor añadido, que en el mes de abril se lanzaran mensajes que el sector turístico y la hostelería no abriría hasta finales de año, o que en mayo el presidente anunciara, urbi et urbi, la imposición unilateral de una cuarentena de visitantes extranjeros en dirección opuesta a lo que marcaba la Unión Europea, y con competidores directos emitiendo señales para atraer visitantes. Esta es la turismofobia propia de los gobiernos sociocomunistas ahora instauradas en el gobierno de España por acción o por omisión. Solo tenían que coordinarse, solo tenían que hacer que España fuera un destino seguro, solo tenían que hacer controles en los aeropuertos como pedía el Partido Popular, solo tenían que hacer que su distintivo COVID-free no fuera un fracaso, solo tenían que trabajar y se fueron de vacaciones. No salimos más fuertes, señorías, salimos más débiles, más pobres, menos competitivos, y con un futuro más incierto. No hay escudo social para quienes han tenido que bajar las barreras el 15 de agosto, para quienes se han quedado sin trabajo, o para aquellos que no se han llegado a incorporar, o aquellos que no saben hasta cuándo se alargarán los ERTE. Dejen de lado su sectarismo con nuestro motor económico, y trabajemos codo con codo con el sector que más sufre las consecuencias de esta crisis, que necesita un trato diferenciado para lograr la supervivencia del tejido empresarial y el sostenimiento del empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!